¡Aplausos! ¡Aplausos! La mulata Margarita ¡Aplausos! Que la bendada la vida Que a la última hora La mulata Margarita Que tanto lloró en la misma Que estaba con otro amor Margarita estaba con otro Son carezas de la vida Que no hay explicación Margarita estaba con otro amor La de la cara bonita La de la cara miramos Y chiquitita Margarita estaba con otro amor A la dos de la mañana Esa mulata mira, mira, llegó Margarita estaba con otro amor Ganado y lloran, mataron a Margarita Y se la llevaron pa' ensolar Margarita estaba con otro amor A la una se casó Lo que tenía era un vacilón Margarita estaba con otro amor Oye, la abuela Margarita estaba con otro amor Estaba con otro amor, son la reza de la vida, estaba con otro amor, la de la cara bonita, estaba con otro amor, con el muro, con el labillo, estaba con otro amor, la de la cara bonita, estaba con otro amor, y dicen que busca amor, estaba con otro amor, y miro coño lo limpia los ojos, estaba con otro amor, la de la cara bonita, estaba con otro amor, la de la cara chiquitita, estaba con otro amor. Estaba con otro amor, se lo uno por mi madre y mi papá, estaba con otro amor, la de la cara bonita, estaba con otro amor, y miro coño lo limpia los ojos, estaba con otro amor, la de la cara bonita, estaba con otro amor, ¡Vaya, cariño, venite! ¡Eh, eh, eh! ¡Está en la nana! ¡La nana, 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 bonita! ¡Está en la nana! ¡Oye! ¡La nana, 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 bonita! ¡Está en la nana! ¡Y mi la polla lo vi en el ojo! ¡Está en la nana! ¡Eh, eh! ¡Bailando, cantando, me aguanto! ¡Está en la nana! ¡La nana, nana, bonita! ¡Está en la nana! ¡La nana, 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 bonita! ¡Está en la nana! ¡Y mi la polla lo vi en el ojo! ¡Espácil! 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 Está en la nana! La de la cara bonita Estaba con otro La de la cara chiquita Estaba con otro ¡Se acabó!